Seguimos en Dinámica, ya en la última parte del programa, pero no nos podemos ir sin hablar de turismo porque está Gustavo Chávez en los estudios del canal, para hablar de turismo receptivo específicamente que es una de las partes muy importantes dentro de la Cámara de Turismo de la Provincia de San Juan. Gustavo, me da mucho gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo muy bien. Bueno, me imagino que se viene un fin de semana bastante, bastante intenso en cuanto al trabajo de ustedes, ¿no? Estamos, estamos. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo están trabajando? Estamos, 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 esperamos que nos vaya bien, ¿no? Hay mucha gente que está reservando a último momento y son los reajustes que estamos haciendo ahora. Cuando uno habla de turismo receptivo, ¿está hablando de qué específicamente? El turismo receptivo es el turismo de las personas que llegan a la provincia, ¿no? El turismo se divide en dos partes. Turismo emisivo, esas personas que viajan, ¿sí? Lo que emiten. Y el emisivo somos los que recibimos. Bien. Nosotros nos encargamos de recibir a turistas que llegan a San Juan. Bien, ¿y cómo está preparada la provincia? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuáles son, digamos, los centros más importantes que tenemos para ofrecerle? La verdad que veníamos de años de mucho trabajo, de mucha promoción. Eso hizo posicionar a la provincia entre los destinos, uno de los destinos más elegidos en algún momento. Miramos. Por organización de eventos, que tenían que ver con lo deportivo, que tenían que ver con, digamos, con la estructura que tenía la provincia, ¿no? Pero de repente, bueno, vino la bendita pandemia y eso nos complicó un poquito a aquellos que nos dedicamos al turismo. Porque, bueno, tuvimos que poner un freno en mano y ver... Estacionar, absolutamente. Totalmente. Y después, dos años. Y después, ir empezando de poquito. Dos años con facturación cero y después, empezar de a poco, le buscamos la estrategia a esto de los lugares que son abiertos, ¿sí? Porque, bueno, la gente quedó como con un poquito de duda y de recelo. Pero, bueno, San Juan tiene eso, que tiene mucho turismo natural, muchos lugares abiertos. Parque Chubalaz, Tocalingastas. Bueno, eso hizo que podamos meternos rápido entre las provincias. Y eso es lo que busca ahora, digamos, el visitante que llega a la provincia. ¿Eso busca algo natural? San Juan está entre las provincias más visitadas por tener nuestra perla, digámoslo así, que es el Parque Chubalazto. Sí, dentro de la Argentina, entre los parques, Parque Chubalazto, el Valle de la Luna, para nosotros, es uno de los lugares más visitados de la Argentina, ¿no? Después viene, bueno, obviamente, paralelo a esto, Iguazú, Parque Tarampay, y bueno, Patagonia, y un montón. Pero dentro de Cuyo, se viene al Parque Chubalazto. Y ser sanjuanino, eso nos favorece mucho, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un producto que se vende solo, muy comercial. Nosotros siempre dijimos y escuchamos, que a lo largo de muchos años, en Córdoba, por ejemplo, hay una piedra que llama la atención y el cordobés genera un turismo o una estructura turística en torno a eso. Los sanjuaninos, ¿cómo nos comportamos en ese sentido? ¿Promocionamos? ¿Hemos aprendido de eso? ¿Nos falta mucho? Nos falta, nos falta, pero vamos hacia ahí, ¿no? Yo creo que, en esto de ser optimista, el turismo tiene que ver con una comunicación masiva. Sí. ¿No? Esto de que conozcan que San Juan está y que San Juan tiene atractivos naturales importantes. Entonces, si nos quedamos cagaditos y no mostramos, y nos va a costar un poco entrar, ¿no? Lógico. El cordobés, el mendocino, tienden a eso, a salir y donde van, lo comunican. Sí. Dicen que Córdoba tiene esto, Mendoza tiene esto, y de alguna manera como que nosotros le decimos chapear, ¿no? Chapean con lo que tienen. Pero está bien con eso, está bien chapear con lo que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos un montón. Y, por ejemplo, nosotros tenemos Malantiales, que no es explotado. Sí. Tenemos Calingasta, que es un escenario natural impresionante. Vos lo dijiste, Valle Fértil, Hachal tiene lo suyo, o sea, Iglesia tiene lo suyo. Un montón, un montón de lugares que la verdad que San Juan tiene mucho por ser descubierto también, porque hay muchos lugares que son vírgenes, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? Bueno, Iglesia, recién hablábamos de Iglesia. Yo, para mí, Cuesta del Viento, que es uno de los lugares que últimamente es muy visitado, se descubrió hace dos años, dos o tres años, por el Kaiser, o por algunos eventos deportivos que se hicieron, pero la realidad es que es un lugar único en Argentina, y sin embargo no estaba muy conocido. Pero bueno, así como dice mucho, las Cuesta de Huaco, yo hablo mucho desde la mística, desde el sentido de pertenencia, porque tenés que conocer el lugar. Cuando vos conocés el lugar, te empiezas a atraer, y salís a venderlo. Lógico, lógico. ¿El turismo religioso cómo andamos? ¿Con la Difunta Correa y con todo eso? Es un turismo que se viene. Se viene. Sí, se viene, se viene, se viene. La Difunta Correa, en esta gestión, la verdad que viene haciendo un trabajo espectacular, cada vez más limpia, muy ordenado. Los chicos que están ahora están trabajando, están trabajando muy bien. Habla muy bien de un producto que quiere estar, ¿no? Entre los productos que presenta San Juan, la Difunta siempre está. Hace un tiempo nosotros veíamos a San Juan en los grandes eventos y en los canales más importantes del país. Ahora, no tanto, pero digo, la publicidad a nivel nacional ayuda, ¿surte el efecto que uno busca en cuanto a la publicidad en los canales importantes? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Hay que saber dónde, cuándo y cómo, ¿sí? Yo hablaba recién con un colega de que qué lindo hubiera sido que San Juan se comunicara hace tres meses atrás, ¿sí? Nosotros trabajamos con mucha anticipación, pero porque hay una lógica de esto. La gente empieza a escuchar que las vacaciones vienen dentro de tres meses, ¿sí? Y empieza a ahorrar y empieza a ver como el destino, como una alternativa, como una opción. No hace dos semanas como empezaron a alargar las comunicaciones. La realidad es que lo que nosotros pregamos es que se comunique con tiempo. De esa manera el producto va a ser comercial, va a ser vendido. Si es muy a último momento y los aéreos que consigamos van a ser caros, ¿sí? La disponibilidad va a ser otra, ¿sí? Por ahí los hoteles, alguno que otro evento que se cruza ya no permite que lleguen tantos turistas, sino también se mezcla con el que viene por el turismo de deporte. A ver, si bien es turismo y viene la gente a gastar, nosotros tratamos de incentivar a que el turismo sea todo el año. Perfecto. ¿Cómo estamos preparados para las vacaciones de julio? Estamos, estamos preocupados porque la realidad es que a esta altura ya tendríamos que tener reservas, ¿sí? Y bueno, han salido varias notas, esto y es la realidad, estamos en un 50%, ¿sí? Años, años anteriores a esta altura ya teníamos un 70% y casi 80%. Eso nos permite organizar, programar actividades, sobre todo el turismo tiene que ver guías, gastronomía, hotelería, transporte. Imagínate la cantidad de gente que está trabajando en esto. Perfecto. Estamos esperando esto. No está fuerte y eso nos preocupa un poco. ¿Y eso es un problema sanjuanino o es un problema nacional hoy por hoy por la situación económica? Yo estimo que es algo nacional. Nacional. Yo estimo que es algo nacional, yo estimo que esto en algún momento tiene que activarse. Esto, por ejemplo, en otros lugares del país, ¿ustedes qué conocen de eso? También están sufriendo eso. Lo estamos sondeando. Esa cuestión de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre y miedito. Miedo, le decimos nosotros. Claro, estamos un poco asustados. Porque hay destinos que son más fuertes fechas especiales. San Juan es fecha en invierno. Fuerte en invierno. En invierno. En invierno, claro. Porque es un destino invierno. Claro. En el verano o durante todo el resto del año viene gente, pero el fuerte es vacaciones en invierno, es Semana Santa. Entonces, a ver, estamos con un poquito de temor porque si en invierno pasa esto, ¿qué va a pasar para el resto? Bueno, y me hablás del 50%. ¿Estamos hablando de algo que ni siquiera cubren los costos con el 50%? Trabajamos. Bien. Trabajamos, ¿sí? Pero no es lo ideal. No es lo ideal. No, no, no es lo ideal. Tenemos que estar al 100%. Yo creo que va a haber mucha gente a último momento se va a decidir de venir al destino porque San Juan tiene eso también, ¿no? Mucha gente que a último momento dice, vamos a San Juan. Trabajamos mucho con las vecinas, ¿sí? Mendoza, San Luis. Sí. Aquí, por ahí, no tienen un costo largo, alto de transportación y se deciden a venir. Y jugaremos con eso. Digamos, los medios de transporte, por ejemplo, las aerolíneas, ¿nos ayudan como para que lleguemos? Y cuesta un poco, ¿no? ¿Cuesta, no? Sí, sí. Estamos compitiendo. Mendoza tiene casi 16 vuelos diarios. San Juan tiene tres. Y a veces tenemos dos y hay días que queda un solo. Entonces, sí, cuesta, cuesta, cuesta un poco, ¿sí? Y los valores son altos. Son altos. Un ticket aéreo que uno quiere sacar para julio, ahora recién emitimos uno y salía a 360 mil pesos. Solamente el aéreo. Si a eso se le suma el hotel y a eso las excursiones y a eso la gastronomía, empieza a ser un paquete alto en comparación a otro destino. Bueno, ¿y eso cómo se puede hacer? ¿Se está trabajando? Estamos trabajando en esto de que las aerolíneas, primero que tengamos más vuelos, ¿sí? La posibilidad, y de esto sé que hay gente que ya está trabajando en esto, gente del estado, de la provincia, que, bueno, se han reunido para que vengan algunos low cost, ¿sí? O que la misma aerolínea argentina tenga más vuelos, ¿no? Que apueste a San Juan, porque en San Juan llegan los vuelos llenos. 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 O sea que esto implica, si llegan llenos y se van llenos, no significa que sea, digamos, una mala plaza. No, no es una mala plaza, pero por ahí es una cuestión política y de decisión. Que por ahí esos vuelos se necesitan más en la Patagonia, de repente, o en otras provincias. Y bueno, y San Juan se queda ahí. Ahora estamos haciendo bullita para que vengan. La mentalidad del San Juanino en cuanto a comportarse frente al turista, de no cobrar lo indebido, de ser respetuoso, de ser solidario, ¿cómo andamos con eso? A ver, el San Juanino tiende a ser buena gente, todo el tiempo, ¿sí? Somos buenos anfitriones, ¿sí? Tenemos esa cuestión de que venga, doñita, a ver, la tensión sobresale, ¿sí? Y a eso, sumale, que la gente del interior tiene eso también. Entonces, cuando van a Vario Fértil y de repente una señora, no sé, saca la semita del horno de barro y lo ofrece al turista que está pasando por la vereda, venga, pruebe lo que es una torta frita para ella, para nosotros una semita con chicharrón, eso le da un valor agregado, ¿sí? En eso estamos 10 puntos. Para mí eso es insuperable. Sí. Tenemos esos aires. Pero lo que nosotros llamamos de mentalidad turística. Y nos cuesta un poco, nos cuesta un poco, porque tenemos que tener en cuenta también esto de salir a comunicar lo que tenemos, ¿sí? No lo decimos. Eso es una cosa. No lo decimos. Pero ya con el turismo acá. Sí. Con el visitante acá en la provincia. A ver, que el remisero no le cobre cuatro veces. Sí. El doble de lo que vale 100 pesos. Sí. Que el, bueno, que el hotelero tampoco le cobre o se quiera aprovechar. No, no, hay una mentalidad. La verdad es que en los últimos años se trabajó un poco en esto de la capacitación. Claro. Y sobre todo en la conciencia turística. San Juan cada vez más turístico. Tenemos que estar ahí a la altura de las circunstancias. Bien. Bueno, ha sido un placer. Bueno, gracias. Y esperemos que la cosa vaya realmente muy bien, ¿eh? Esperemos, esperemos que sí. Hablamos de turismo como corresponde y si hablamos de turismo uno trata de posicionar a la provincia de San Juan de la mejor manera que uno pueda, ¿no? Esperemos que les vaya bien, esperemos que sea un destino turístico realmente muy interesante para la gente de afuera del ámbito nacional. Adelante, José. Así es, Raúl, seguimos con la información.